Hola a todos, bienvenido nuevo al canal de YouTube de TodoCiclismoRadio, puertos en 360 grados. Estamos en el barrio de San José, en la región de Murcia, al lado sureste de la ciudad. Les vamos a presentar hoy la subida a la Cresta del Gallo por la vertiente de San José. Serán 5,5 kilómetros al 6,8% de media, con algún kilómetro ciertamente exigente que rondará el 8 y el 9, y tramos que picarán muy por encima del 10. Así que vamos a ver qué tal se nos da, es un puerto incluido en el reto cima, porque cualquiera que lo esté realizando, pues tendrá que bien ascenderlo por esta vertiente o bien por la otra que tiene. Así cualquiera de las dos son válidas. Yo ya lo subí por la otra, lo bajé por aquí, y esta es la primera vez que lo subo por aquí. Así que vamos a descubrir un poco de la ascensión, en cierto modo, juntos y a la vez. Es una de las subidas más carismáticas que hay aquí en Murcia. Mi hermano está bastante cerca de la ciudad, y muchos ciclistas son los que vienen a ascenderla. Bueno, este bonito tramo de inicio. Y ya nos va poniendo un poquito. Las piernas. Me voy exigiendo, poco a poco, que podré ir adaptándolas a lo que nos vaya a venir por delante. Y ya está ahí el sol aquí en Murcia. Ya está todo el momento, está en buen estado. Me voy a ir tocando tiras de desarrollo, ¿eh? ¿No lo pensáis? Ahora vamos por los niveles que casi implican el 10. Vamos a empezar. 10%. Pronto cogemos altura, nos va a permitir tener unas mismas. Y, por haber tenemos muchas pistas muy bonitas de la ciudad, de esta zona. un poquito se hace mal llevadero se puede rodar con un poquito más de fluidez y agilidad bonito la verdad extender la montaña a la izquierda la ciudad a la derecha la montaña a la derecha como decía bastante llevadera la montaña a la derecha bonito otro lado la montaña a la derecha la montaña a la derecha este segundo kilómetro creo que es el más llevadero y luego ya la cosa se pondrá por más interesante las extinciones el suelo tomando al gran campeón murciano Alejandro Valverde del Bala que por aquí por la vuelta ha venido en alguna ocasión fuera de murcia seguro y medio disfunción se indica pintada en el suelo la distancia que llevamos de la misma de la misma atanya a la misma la misma la culpa la presentación en suelo espény de la misma a la misma si la suelta la misma chisel y la misma y la misma y te Ya vamos subiendo por aquí, nos vamos adentrando en lo que es la zona más montañosa, la zona más montaña, por supuesto, el siguiente. Ok. Un poquito de gran guía ahí, todo en el centro de la calzada, aquí ya no, un poquito más rugoso, donde agarra bien la bicicleta, la rueda, y ya volvemos a tener desniveles un poquito más exigentes. A ver si era media 6 con 8, lo movemos ahora en el 7, pues... Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Empezamos a movernos otra vez alrededor del 10 Creo que tendremos un máximo de un 15 en algún punto Así que, un poquito ¡Suscríbete! 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 Vamos a la zona Aquí vamos a dos izquierdas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Y ya nos vemos Nos vemos adiós